¡Familia! ¡Es el panetón de mi vieja! Te volviste mi alumna Después fuiste mi maestra Luego... Luego fuiste mi amiga ¡Esto es injusto! ¡Un abuso! ¡Nosotros los llamamos! A ver, ¿por qué mejor no encierran a los maldinos? ¡Claro! ¡Ellos son los escandalosos! Yo soy la tía de los escandalosos, pero no sé nada, lo juro ¡Perfecto! ¡Mañana hablamos! ¡No puede ser! ¡La señorita le es encamada con el joven hermoso! ¡Ay, estaría viviendo mal! ¡Horror! ¡No puede ser cierto lo que ven mis ojitos! Ojalá todo el mundo tuviera la suerte de probarlo ¡Todo, todo! ¡De lejos el mejor! ¡El verdadero panetón! ¡Suave, suave y caliente! ¡No puede ser! ¡Nosotros los llamamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser!